Hola chicos El día de hoy les hacemos un especial del viaje de Steve de sus fotos Acompáñenos Los saludos Hola amigos Hoy veamos mis fotitos del viaje pasado ¿Se acuerdan del video? Pues ahora veremos las fotos ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el recorrido virtual ¡Adiós!